Las organizaciones que integran la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMING, ven con preocupación que en el marco de la pandemia por el COVID-19, han incrementado las concesiones mineras hidroeléctricas y de monocultivos, agudizando violaciones a los derechos humanos en la región. En la actualidad, gobiernos autoritarios se han instalado con la misión de consolidar un modelo económico extractivista, basado en la ecuación de megaproyectos de minería hidroeléctrica, turismo y monocultivo, que fomentan la explotación desmedia y descontrolada sobre los bienes naturales, entiéndase como puertas hídricas, montañas, bosques. La consolidación de estas economías extractivistas se agudiza a partir de los planes de reactivación económica post-COVID-19 y amenaza no solo con agravar la vulnerabilidad socioambiental y la seguridad alimentaria de la región, sino también con aumentar las condiciones de conflictos y violaciones a derechos humanos. En esta nueva normalidad, donde se desintegra la frágil institucionalidad democrática y se fortalece el sector corporativo, también vemos el resurgimiento de instituciones militares reforzando la alianza política y empresarial de la región en disposición de criminalizar la fiscalización y la protesta social. Las organizaciones hicieron un llamado a los gobiernos centroamericanos a escuchar las alertas provenientes de la sociedad civil. Nos preocupa el clima de criminalización y asesinatos a defensores y defensoras ambientales. Hacemos un llamado para que los gobiernos centroamericanos fortalezcan la participación de la sociedad civil informada, respetando el derecho a la asociación libre expresión y manifestación por medio de efectivos procesos de información y consulta para la toma de decisiones. Las alertas provienen de la sociedad civil organizada, deben de ser escuchadas y no reprimidas a través de legislaciones como las leyes de ONG destinadas a callar la oposición bajo amenazas de cancelar su registro civil por el hecho de informar y denunciar la corrupción y violación de derechos por parte de la institucionalidad de los estados centroamericanos. Por el contrario, deberían reconocer el aporte de la sociedad civil, las organizaciones y el fomento al respeto a los derechos humanos, la cultura del diálogo, que son prácticas de gobernanza para garantizar la prevención de conflictos socioambientales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.